Anuncia el secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, Juan Enrique Habermann, el reinicio de los pagos de los apoyos pendientes a los productores agrícolas y pecuarios de la entidad por el orden de los 650 millones de pesos, según el compromiso hecho por el titular de Zagarpa, José Calzada Rovirosa. Compensaciones de bases que están pendientes unas, temas de coberturas que están pendientes, son los que van a empezar a fluir, se tienen adeudos de procampos, de proganes, que se van a pagar también, se tienen adeudos de inducciones, en el caso del sorgo, trigo y maíz amarillo, que van a empezar a fluir, yo calculo que a principios de febrero empezaron a fluir esos, hay que ser muy claros, y los copetes. Además dio a conocer que se abrirá un esquema para apoyar a los agricultores con un subsidio al diésel y gasolina, el cual fue planteado ante el propio secretario de Agricultura Federal. El pedido que le hice yo al secretario directamente fue, pues que fuera un apoyo directo al productor y que lo sintiera cuando fuera a echar el diésel a la bomba, que no lo mandaran contra impuestos o cosas de esas, que lo pudiera realmente sentir el productor, ese fue el pedido que hice, y según tengo entendido así lo quieren manejar. Haberman-Gastelm señaló que este es un buen momento para llevar a cabo la agricultura por contrato por el precio que tiene el maíz en la bolsa de granos y el tipo de cambio de dólar que favorece a los productores, de ahí la importancia de adquirir coberturas para asegurar un precio por tonelada del grano en caso de que llegara a caer en las próximas semanas. Imágenes y edición de Lorenzo Bastidas, reporta en las Noticias Víctor Rochín. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.